La importancia de que el entrenador físico reconozca que a tal jugadora le hace falta más trabajar piernas, a tal jugadora le hace falta trabajar más brazos. Eso requiere mucho más tiempo. Por eso es que a veces yo decía, pero qué tanto entrenador físico en ese equipo. O sea, te estoy hablando cosas reales. Tienen 15, 20 personas nada más que se encargan de eso. Y ahora comprendo el por qué. Y tú ves los resultados. Claro, y él decía, es que ellos se dan cuenta quién necesita trabajar más piernas, quién necesita trabajar más brazos. En la espalda, mucha gente no le da mucha importancia al trabajo de la espalda y realmente es el tronco, es lo que sostiene todo lo demás. Tantos detallitos hay y de eso se trata. O sea, si tú vas a tener un equipo, pues tener... Mónica de Cuadras está aquí. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. La rubia de la... Ahora vamos a tomar una foto con Mónica. Exacto. Ahora vamos a tomar una foto con Mónica. Yo tengo fotos con Mónica. No. No, oye, no nos hemos tomado fotos. Ah, y tengo una donde sale enmascarada. ¿Sí? Sí. Ah, sí, con mascarilla. Todas esas fotos las voy a bajar. Yo no quiero fotos con mascarilla de mi vida. Ya no quieres saber. Una, voy a dejar una por si acaso dentro de 30 años alguien dice, oye, esto es la puerta de la pandemia. Ah, sí, hay una por ahí. Dios nos libre que regrese eso de vuelta porque te va. No me gusta eso. No me gusta eso. No quiero ni recorrer. Oye, ¿llueve o no llueve hoy? Porque hay bastante brisa, pero está en un lado. En algún lugar van a caer unas gotas, pero ya, no va a pasar más de eso. Ni en estos días estaba viendo un partido de fútbol en Chorrea y un palo de agua. Mira, desde que yo me acuerdo, estaba pelado. Los sábados y domingos del carnaval siempre son así. Sí. O sea, que esta época de febrero siempre es como que vienen estas lluvias refrescadoras. Pero yo nunca he estado en un culé donde haya llovido. Eso sería bueno. Porque seguro que has estado en el interior. Sí, en el interior. Y allá no llueve ni por casualidad en febrero. Imagínate. Ni por casualidad. Sería chévere. Aquí en Panamá sí. Bueno, este fin de semana llovió fuertísimo allá en Guarare. Sí. Sí, mi mamá estaba allá y me escribió por Chemi. Dice, ¿tú puedes creer que está cayendo un aguacero fuertísimo? Yo es que, ¿en serio? Tiene un problema de cambio climático en Guarare. En Guarare. ¿Qué te parece? Mira, tú. Sí. En Guarare se dio este fin de semana un evento por segundo año que lo organiza el mismo pueblo donde hacen equipos de béisbol de familias. Cada familia tiene un equipo de esos bols, realmente de esos bols. Y hacen este convivio. Se estrenó por primera vez el año pasado allí en Guarare. Y fue un éxito total. Y este año lo volvieron a hacer. Y súper chévere porque es un convivio totalmente familiar. El verdadero organizador es un expelotero del equipo de Los Santos, Gustavo Jaén. Y él junto al hermano que también, Jaime Jaén, pues que también son expeloteros, lo organizan. Y la verdad que vi las imágenes, me enviaron los videos y qué encuentro más bonito. Se veía súper chévere. De hecho, estuvo FTV allá cubriendo ese evento. También estuvo un canal deportivo de YouTube donde lo pasó en vivo. Oye, y qué cantidad de gente. ¿Qué cantidad de deportivo de YouTube? Sí. Mira, tú. La verdad que el evento quedó súper chévere. No sé si volverán a hacer otro en este año, pero seguro se va a volver a repetir. Y se veía esa competencia bonita, sana, entre familias. Que era ya la familia Jaén, la familia Díaz, la familia Castillo. O sea, de verdad que súper chévere. Y se veía que no son peloteros profesionales, sino amateur todos y de todas las edades. La gente no transmite sus cosas porque no quiere. Sí, total. Porque si tú tienes un canal de YouTube. Tú abres tu página de YouTube y haces, transmite lo que te dé la gana. Lo que quieras. Y no te cuesta. Sí. La gente no lo hace porque no quiere. De hecho, el comentario allá era que había mucha gente que era de allá del pueblo y todo, de sitios aledaños a Guararé, y que tenían añales de no ir. Y gracias a este convivio, pues regresaron. Así que fue un encuentro bien bonito, una convivencia familiar totalmente y deportiva. Porque en verdad que el deporte, pues, del panameño siempre se dice que es el fútbol, pero para mí siempre ha sido el béisbol desde hace muchísimos años. Oye, hablando de béisbol, ¿viste que el equipo de... Belleza. ...de Chiriquí tiró al cuadro ayer, el tercer cuadro. Así es. Y perdieron cinco a cuatro. Sí, 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 sí. Está duro ese equipo. Sí. Lo que pasó ahí. Pero es que, ¿tú sabes qué, Mónica? Yo creo que esa liga ya, o sea, aquí hay que toparlo en serio. Aquí debe haber un béisbol juvenil que se juegue todo el año. Y que no se tenga que jugar un día tras otro. Exacto. Aquí hay que jugar como en otros países. Los viernes, los sábados y los domingos. Así es. Y que un equipo no tenga que jugar todos los días, que juegue un día. Exacto. ¿Para qué? Para que el muchacho pueda ir a la escuela. Claro. Que es lo principal. Y que jueguen nueve, diez meses. Para el problema tener una liga larga. Así es. Y después, entonces, tú pones a la liga mayor. La liga mayor ya eso hay que disolverlo. Ya tenemos que tener una liga profesional. Profesional. Exacto. Porque ya, no sé si has visto los equipos de la mayor. Parece la liga de los pipones. La liga de los veteranos. Y ya no tiene sentido. Y nadie ve. Tengo que ir subiendo ese relevo generacional. Sí, y nadie ve la del béisbol ese profesional porque nadie sabe qué es eso. Nadie lo entiende. Y no está regionalizado. No, si da esta pena ver esos juegos vacíos. Vacíos. En el estadio. Si hay cinco personas ahí en esa grada, la verdad que se ha hecho un, porque eso hay que decirlo, se ha hecho un esfuerzo sobrehumano para mantener la liga porque eso a nosotros como país, pues nos sirve para ir a competencias afuera. El béisbol mayor chotea. Yo quiero saber por qué el carro de Panagás tiene que entrar por el estacionamiento. ¿A quién le despachan Panagás aquí? No, estoy en shock. O sea, no sé qué hace aquí. ¿Tú me entiendes? Después cuando pasan las cosas. Ay, es que no sabía. ¿Por dónde se está metiendo? Hizo esa curvita ahí que es un lío salir de ahí. Increíble. Y ese carro inflamable. No, 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 no. Ah, no, tú no has visto el de los desechos tóxicos que vienen aquí. Viendo viernes a las seis de la mañana. No, ese no. Viene un carro de desechos tóxicos. Se paran ahí y los tipos comienzan primero a desayunar. ¿Con el carro ahí partida? En el carro, claro. Se bajan, desayunan y después entonces abren la puertecita y meten los... ¿Los qué? Las bolsas rojas. Ay, no. Las meten en el camión. Como yo creo que alguien lo escuchó, que yo lo dije al aire, tenía un signo de radioactivo. El carro lo quitaron. Entonces nada más que se desechó peligroso. Porque claro, como aquí al lado esto es una cosa médica que te hacen, no puedes poner la basura, las herinas y la cosa que la gente se la lleva. Entonces lo que está allá afuera es como que lo normal. Pero acá ellos tienen un sitio bien, con las normas adecuadas. Claro. Así que el camión viene los viernes y se lleva al asunto. Pero aprovechan para desayunar. Cuando estaba Camilo aquí en la mañana, yo veía que Camilo se quería desmayar cuando veía ese carro. Porque lo impresionaba. Oye, pero imagínate, qué peligro, cuánta cosa no hay ahí. Por supuesto. Imagínate que no, que se le rompan esas bolsas. No, no, no. No, no, horrible, horrible. Oye, ¿sabes que estaba leyendo una noticia súper interesante de una jugadora que a sus 14 años está revolucionando el fútbol brasileño? Y es Giovanna Waxman. Esta chica que está jugando en Brasil en categoría, siendo selección en categoría sub-17, es una eminencia dentro del fútbol. Y tiene, pues, al país revolucionado con tanto talento derrochado. O sea, que una vez que se retiró esta gran futbolista brasileña, Marta, ¿recuerdas la historia de Marta? Claro, claro, claro. Que se ganó cualquier cantidad de premios. El fútbol en Brasil femenino había tenido un bajón súper grande. Porque Marta no solamente era, es tremenda atleta futbolista, sino que era una persona que motivaba mucho al equipo. Era una tremenda líder para su equipo. Y una vez ella se retira, el equipo se notó el bajón que tuvo. Entonces, pues, todas las esperanzas del fútbol femenino están puestas en esta chica Giovanna. ¿Cuánto año tiene? 14 años. Pero yo no he visto videos de ella jugar, pero sí he leído muchos comentarios de gente que se dedica, pues, al deporte en Brasil y periodismo deportivo. Y las cosas que hablan de ella, la verdad que me sorprenden. Dije que voy a buscar estos partidos para verla jugando porque no he tenido la oportunidad de chequearla, pero la chica tiene a Brasil revolucionado con tanto talento de la chica. Incluso ya la gente dice que esa va a ser la nueva Marta de la selección. No solamente, perdón, por su talento en cancha, sino también porque a sus 14 años se nota que es líder y pues sería bueno darle seguimiento a esta chica a ver qué tal en la cancha. Pero como hablan de ella, pues un talento grande, grande. Imagínate a los 14 años, apenas está en la selección sub-17, ¿qué se esperará de ella si sigue con ese ritmo para la selección mayor de Brasil en poco tiempo? Digo, yo espero también que, a ver, el fútbol en Brasil es una religión no solamente en el masculino, también el femenino. Sí, 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 totalmente. A ver, es que te voy a decir algo, el fenómeno de Marta en el equipo de Brasil fue una cosa apoteósica. O sea, ella es como decir, de hecho la han catalogado como la Pelé del fútbol femenino. Yo recuerdo que hace poco en una entrega que hizo la FIFA de premiaciones, la que le entregó a ella su premio fue la esposa de Pelé. O sea, él le hicieron un homenaje y la que le entregó su premio como jugadora gol, no sé qué, del fútbol, fue la esposa de Pelé. Y la esposa de Pelé cuando subió al podio habló y dijo bellezas de ella y de lo que hablaba Pelé de ella. Entonces, sí ha sido una figura definitivamente que en Brasil les ha tocado mucho. Y al retirarse, pues, sí se notó ese bajón en el equipo. Y todas las esperanzas, según la prensa deportiva de Brasil, están puestas en esta chica. Así que ya veremos el avance de ella hacia esa selección de Brasil. Oye, había visto que se había lesionado otra muchacha de la selección de Panamá, una que juega en España. No, no, no he visto de... Sí, vi una foto, pero ahora no la encuentro. Sí, pero ¿cuándo fue eso? ¿Hace poco? Sí, no la encuentro, lo cual ahora me deja pensando de que quizás no estaba confirmado. Porque ya había estado lesionada esta muchacha, Emily Sedeño. Sí, sí, sí. Que ya se está recuperando. Ya se está recuperando. Pero me dio la impresión también de que había esta otra muchacha, una muy bonita, como de 20 años, que juega en España. Que iba a jugar en Italia, pero hubo un tema con el pase. Como que no... Pero yo vi la foto, pero ahora me he quedado pensando... Mira que no he visto esa noticia. Pero ya no la veo. O sea, puede ser que no estaba bien chequeada. Y es raro, no la encuentro ahora. Así que espero que haya sido un error. Ojalá que sí, porque la verdad que... Qué lástima, ¿no? Cada vez que una de ellas se lesiona... Casualmente, de eso estaba conversando en el bootcamp que hicimos este lunes en el SportsCenter, que ofreció la liga a jugadoras y jugadores mayores de 30 años. Y el instructor hablaba de la importancia de lo que es la preparación antes de entrar a la cancha. O sea, que por lo general la gente dice que... Ah, no, voy a estirar el brazo aquí, el brazo acá, vamos a tratar un ratito y ya. No, es un... O sea, es ese tiempo que necesita tu cuerpo para entrar en calor y adaptarse antes de entrar en la cancha. Porque hasta para correr, para saltar, caer, hay que saber hacerlo. Porque los músculos, pues, no están acostumbrados a eso. Entonces, muchas de las lesiones que se dan en la cancha es precisamente por eso. Por el trabajo previo al partido que no se hace como se tiene que hacer. Me llamó mucho la atención del instructor que hablaba de hay que saber saltar, hay que saber caer, hay que saber mover los brazos al ritmo de las piernas cuando se corre. Es muy importante llevar un ritmo el brazo, piernas, rodillas. No puedes caer totalmente con tu cuerpo parado, recto, sino que tienes que saber que tienes que tener cierta flexión en las rodillas para que la caída no te afecte. Esas caídas que haces en seco y que ahí te dañan los músculos. Tantos detalles y tantas cositas. Y yo pensando en esos, casualmente en esos equipos de fútbol de las chicas, y decía, guau, de verdad que la preparación física es tan importante y se nota tanto en la cancha cuando tú ves esos equipos, un equipo de Estados Unidos que tiene un equipo de entrenadores físicos de 15, 20 personas, que se dedican mucho cuando ven, por ejemplo, falencias en una jugadora, se dedican solo a esa jugadora, no es el típico entrenamiento ese que es igual para todas, sino que ellos van y descubren a quién le falta más trabajar tal cosa. Y ojalá que nosotros lleguemos a eso, porque el común es que tienes un entrenador físico, pero todos hacen exactamente lo mismo. Ese es el común. Todas hacen lo mismo. Y te fijas quién trabaja más y quién no. Entonces, él hablaba de eso, dice, la importancia de que el entrenador físico reconozca que a tal jugadora le hace falta más trabajar piernas, a tal jugadora le hace falta trabajar más brazos. Eso requiere mucho más tiempo. Claro, por eso es que a veces yo decía, pero ¿por qué tanto entrenador físico en ese equipo? O sea, te estoy hablando cosas reales, tienen 15, 20 personas nada más que se encargan de eso. Y ahora comprendo el por qué. Y tú ves los resultados. Y él decía, es eso. Claro. Y él decía, es que ellos se dan cuenta quién necesita trabajar más piernas, quién necesita trabajar más brazos, la espalda. Mucha gente no le da mucha importancia al trabajo de la espalda y realmente es el tronco, es lo que sostiene todo lo demás. Tantos detallitos hay y de eso se trata. O sea, si tú vas a tener un equipo, pues tenerlo bien preparado para que vaya y haga lo que tenga que hacer el acto. Y la verdad que súper importante todos esos detallitos. Me encantó el bootcamp. Todas las personas que fueron, pues aprovecharon y salieron súper contentas porque fue una información de verdad que importantísima. Yo recuerdo un partido de Panamá contra Cuba, que nos ganaron como 5 a 2, una cosa así, porque llovió. Y el partido se les ocurrió porque aquí eran genios. Aquí llegaron a la conclusión que Panamá tenía una ventaja. Y era que si jugábamos al mediodía, los equipos que venían de afuera iban a salir con la lengua afuera y los panameños iban a estar fuertes. Pues resulta ser que los panameños eran los que quedaban con la lengua afuera, pidiendo la hora y cayendo casi desmayados en la cancha. Y llegó este equipo de Cuba, pura gente de... Imagínate, Cuba que allá practican con cocos y toda la cosa. En los cañaverales. Y yo vio que había una bestialidad. Y era todavía en el estadio Revolución. Era el Romero disfrazado. ¿Te imaginas cómo está esa cancha? Era un chiquero, pero chiquero así, que la bola caía y así quedaba ahí. Bueno, esos cubanos se pasearon a los panameños y la lengua afuera. Y tú veías a los panameños, todo medio barrigones, todo vuelto leña. O sea, era lo que había. Era lo que había. Ahora cuando viste a la selección, el primer partido que jugaron en Costa Rica, que se los pasearon. Y que después vinieron aquí los ticos a pedir perdón. No nos sigan goleando, por favor. Cuando tú veías a los jugadores ticos que se les tiraba a los panameños, los ticos salían rodando. Rodando. Porque ya ves que el panameño ya se está preparando. Claro, pero había preparado el físico. Que es lo más importante para cualquier tipo de deporte. Tú ves a la selección de Panamá ahora y tú no lo reconoces. Tú dices, tú mal, ¿quiénes son? No, no, no. No es ni la sombra lo que era antes. La gente quiere saber qué fue lo que cambió. Ahí está. Lo primero que se cambió fue la física y la disciplina. Bueno, y así mismo es el fútbol femenino. O sea, ahora como hay ligas menores, vamos. No, ni cada vez que mencionas el tema. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Una vez llegó Blas Pérez de una Navidad? Empecé a que me iba a hablar de la selección. No, no, no. Yo no me quiero... Pero un día vamos a tener que decirlo. Porque la gente siempre se debe quedar y que... ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque no querían ni hablar, ¿no? Sí, 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 sí. Hubo unas faltas disciplinarias graves. Gravísimas. Gravísimas. Ahora. Mejor ni sigamos. Bueno, la cosa es que... Blas Pérez. Blas Pérez. Llegó de una Navidad. ¿Tú te acuerdas de ese juego? No. No me acuerdo de encontrar quién jugamos a un amistoso. Estaba pasado de peso que no te lo puedo explicar. Y juega bien, ¿no? Porque el tipo es un tipo con folfato y todo lo demás. Pero has pasado de peso. Entonces, te das cuenta de que el tipo de jugador, este hombre viene del barrio, de la Virria, que estos que están jugando ahora, que vienen de abajo. Claro. De las ligas menores y que ahora están en equipo serio. Ahora tú estás trabajando. Ese es tu trabajo hasta los 35, 36 años. Y tu cuerpo es tu herramienta. Cultívala. ¿Y has visto la diferencia? Sí, totalmente. Eso es lo que hay. Ahí tuve el cambio. Ya después, lo demás ha venido solo. Ahí está Diego mirándome de flash. Vamos a la pausa. Y regresamos con Mónica de Cuadra en la mañana. Ancón y la liga LFFP, que no hemos hablado una palabra de eso aquí en la mañana. Exactamente. Al volver. Es cinco minutos de la mañana. Aquí en la mañana Ancón seguimos con Mónica de Cuadra y la liga de fútbol FLAC. Oye, y antes que vayamos de lleno en lo que es el próximo torneo de FLAC, nuestra selección femenina, que está en Copa Oro, importante mencionar que su próximo juego es el 21 de febrero con la selección de Colombia. 24 de febrero juega Panamá. Bueno, ahí sí tenemos que esperar el resultado en tabla, a ver con quién nos toca, pero jugamos el 24 de febrero también. Y ya oficialmente el 27 de febrero jugamos con la selección de Brasil. Así que, pues, toca ver qué tal nos va. Toca ver qué tal nos va. Bueno, es que ya con esos resultados, la verdad que hemos tenido hasta ahora, importante que bueno, es una gran ventana, como siempre digo, y ojalá pues... Hay que aprovecharla. Exacto, hay que aprovecharla y salga alguna sorpresita buena ahí para nuestras chicas. Y, pues, sean vistas en otros clubes. Y entrando de lleno en lo que es, pues, el torneo que estamos esperando, que es el torneo de verano, inicia el sábado 17 de febrero. Vamos a tener dos categorías, categoría de hombres y categoría de damas, mamás y papás. Inicia el 17 de febrero, que cae sábado desde las 4 de la tarde. Pero, ese va a ser el único sábado que vamos a tener. Todos los demás partidos van a ser domingo desde las 4 de la tarde. Y terminamos el 14 de abril. Muy importante. Siempre estos torneos se hacen no más de dos meses, porque después se hace demasiado extenso la competencia. Y, la verdad que, pues, necesitamos descanso un poco para los siguientes torneos, porque ya nosotros tenemos una agenda cubierta hasta diciembre del 2024 en torneos. Así que, pues, hay que darle chance a la gente también que descanse un poquito y prepare motores para iniciar lo que viene, que ya es 5 versus 5. La verdad que tenemos, hoy casualmente, bien temprano, conversaba con el GM de uno de los equipos de papás y me comentaba que están súper animados los chicos para empezar el torneo. Me estaba preguntando acerca de las actividades que hacemos de los niños, porque ya se están organizando para ir con mamás. Algunas mamás no juegan, otras sí. Pero, pues, para pasar esos domingos familiares con mucho deporte y también actividades para los chicos y en un lugar seguro, que es súper importante. Yo comentaba hace un par de programas atrás la importancia de que salgas del partido y tengas la seguridad de que vas a llegar a tu carro y no vas a tener el vidrio reventado. O sea, la verdad que es triste decirlo, pero la mayoría de los estadios en Panamá pasa eso. Pues el Sport Center es un sitio súper seguro donde tenemos todas las comodidades. Siento que también está en un área bien accesible para todos llegar y, pues, darle la tranquilidad a la gente que nos visita, a los mismos jugadores y a todos, de que va a estar en un sitio seguro, que puede ir tranquilo con su familia y que los horarios, pues, también se prestan para que vayan en familia a ver los partidos. Otra, en los espacios que quedan libres en otros estadios, pues, ponte un domingo e ir a jugar a las 10, 11 de la noche, ¡guau! Está pesado, ¿no? Y cómo vas a llevar a los niños a esa hora ya. Pero nosotros, pues, nos aseguramos de que lo principal que es la seguridad de no solo los fanáticos, sino también de todos nuestros jugadores, jugadoras, coaching staff y el personal de la liga también que vaya y, pues, estemos en un sitio seguro. Nosotros ya nos estamos preparando para iniciar el 17, viniendo de carnavales, el siguiente fin de semana ya cae 17 y ya empezamos nuevamente con nuestro torneo. ¿Es sábado? Sábado 17, exacto. Sábado 17, sábado 17. Creo que a 14 de febrero cae miércoles de ceniza. O sea, que sería el fin de semana ese después de... Después de los carnavales. Así que, pues, allá los vamos a esperar todos a partir de las 4 de la tarde, el sábado 17, en el Sports Center, con la Copa de Verano LFFP 2024. Así arrancamos el año con esta copa y, pues, ya podrán ver todo lo que sigue hasta diciembre del 2024. Oye, ¿va volando este año? Sí. ¿Tú no viste un...? Hay unos de estos programas de la noche. Yo siempre veo, trato de ver en la introducción de la noche de Estados Unidos y Jimmy Fallon y esa gente. Y uno presentó y es que, bueno, para que vean que todo el mundo decía, porque todo el mundo decía y que parecen... ¿Cómo es que eran? Ya se fue enero. Es increíble lo rápido que pasó. Y todos decían lo mismo. Todos los canales. Las mismas palabras. Como si lo hubieran llonado. Hubieron como 35 canales que decían... Lo mismo. Es increíble, es increíble, es increíble. Ya pasó enero. A mí me parece que Navidad fue ayer. Ve sacando tu cuenta de Navidad. ¡Qué locura! Sí. ¡Qué locura! Imagínate. Bueno, ya, de hecho, ya yo tengo planes para mi diciembre del 2024. Además, voy a aprovechar para hacer la cuña. Año nuevo, propósito nuevo. El viaje de fin de año, los estudios de tus hijos, arreglar tu casa en Global Bank. Puedes abrir tu cuenta de ahorro de Navidad hasta el 29 de febrero y recibir una semana gratis. Ábrela en tu sucursal Global Bank preferida. Así que ya sabes. Oye, saliendo de aquí voy para Global Bank. El 29 de febrero. Te di cuenta que hay 29 días. A ver. Se pasó ya. Se pasó el año. O sea, pasan carnavales y ya se acabó el mes. Ahora, Mónica, ¿tienen este torneo de dos meses? Sí, dos meses. Exacto. Terminamos el 14 de abril. El domingo 14 de abril. Y entonces, después de las elecciones tienen un nuevo. Exactamente, que es 5 versus 5. Y ya la gente sabe si está peor o mejor. Exactamente. Bueno, viene época difícil, ¿no? Esa del paraguas porque llueve o no le gusta el sol. No le gusta el sol. Jo, y va cogida en el negrito y manga larga. Sí, pero es que yo no veo ni el sol ni la lluvia. ¿Por qué lleva el paraguas? El resplandor es el resplandor. Aquí la gente es rara en este país. Mónica, la gente se fue a carnavales. ¿Te estás dando cuenta? Mira que ahí se encuentra vacía. Vacía. Y mañana no quiero ni saber. Yo estaba viendo unos videos de la práctica de tonadas allá en las tablas. Que allá arriba y que allá abajo. Ay, Dios mío, no sé que había un alma. Y ya la gente está esperando carnavales. ¿Tú no te vas de viaje, no? No. No, no, no. No me voy de viaje. Yo creo que tengo que ir a trabajar el martes de carnavales. En el interior. Estás vendiendo, ah, vende de cero esa y esa cosa. No, 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 no. Tengo una... ¿Eso tiene de malo? No. Los puestos son buenos. No, oye, yo lo que menos le tengo miedo es al trabajo. Lo que sea llevado feliz de la vida. Mira, si a mí me echan de aquí, yo pongo mi puesto en los carnavales. Yo siempre lo he dicho. Después que sea trabajo y que me sume, yo todo. No, ¿qué trabajo? ¿Hace una emisora cristiana? Ok, yo entonces me voy a poner mi puesto allá. Pues yo creo que sí tengo que ir porque tengo un trabajo publicitario y creo que voy a tener que ir a chequearlo el martes de carnaval, pero digo, voy y vengo. No es una cosa que... De verdad que yo nada más de lo... Imaginarme el tranque... Ay, no. Ya me va dando el tranque. Voy a motivarte. Dice Avianca, que tiene un mensaje para Panamá. A ver. Vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá. Además volamos directo a El Salvador para conectarte con Centroamérica. Compra en avianca.com. Así que recuerda avianca.com para poder ir a Bogotá. Entonces tú sabes que el destino que más utiliza la gente que viaja en Panamá es Bogotá. Yo amo Bogotá. La gente va más a Bogotá, después a San José. Creo que el tercer destino es Caracas. Y si no me equivoco, el cuarto es Miami. Yo amo Bogotá y me encanta Bogotá. Esa es una buena opción para irme de... No, se pasa muy bien. ¿Pasajes económicos? Yo no viviría en Bogotá, pero sí me gusta para ir para el fin de semana. Sí, claro. Medellín también, me encanta Medellín. Me encanta Medellín. El clima en Medellín me gusta. No, me encanta. Me encanta Medellín también. Sí, la gente le gusta. Todo el mundo me dice lo mismo. Hace poco yo fui a Medellín. Me encanta. La comida, sobre todo los precios. Me han dicho que es menos frío que Bogotá. Sí, es menos frío, es súper fresco. Me encanta el clima. Bogotá me encanta por el clima también, frío. Pero chévere, mira, había acá una buena opción para estos carnavales. Mira tú. Y tiene vuelo directo al Salvador también, qué chévere, no sabía. Oye, Mónica, estos equipos que ustedes tienen en la liga, ¿ya los tienen consolidados o la gente todavía puede? Nosotros tenemos un rato que no te decimos cómo puede hacer la gente para sumarse a la liga. Sí, no, yo estoy recibiendo todos los equipos. De hecho, ahorita mismo estamos trabajando en, cuando yo inicié la liga, la iniciamos de cero, era una liga intercolegial. Entonces yo tocaba la puerta en las escuelas, las ayudaba a las madres de familia a armar el equipo, le conseguíamos todo. Llegó pandemia y obviamente las escuelas cerradas, donde yo conseguía más equipos, no se podía. Entonces ahí fue donde abrí la puerta a que pudiesen entrar equipos independientes, que no estuviesen amarrados con la escuela. Pero ahorita mismo estoy trabajando, de hecho, en volver a tocar las puertas en las escuelas para que salgan estos equipos nuevos. Si usted está interesado, claro, si usted está interesado en un equipo, pues nada más nos tiene que escribir a nuestras redes sociales, pues en Instagram, al privado, en LigaDeFlagPTY, LigaDeFlagPTY, y ahí pues les vamos a dar todas las indicaciones y todo el apoyo para que nos pueda, para que pueda armar su equipo o jugadoras que quieran ingresar a equipos ya formados, también tenemos esa opción. Solo nos escribe a LigaDeFlagPTY, y ahí le vamos a dar toda la información y todo el apoyo. Pero sí queremos reclutar, pues, equipos nuevos, ¿no? Que vengan equipos nuevos. Y también con la idea de incursionar en otros deportes. Nosotros hicimos la liga hace dos años de kickball, y el kickball que está súper, súper pegado aquí en Panamá. Hicimos una liga de, por dos, dos temporadas de liga de kickball de papás y mamás, y quiero volver a retomar esa idea. Igual, las ligas empresariales de fútbol, de fútbol de 5 y 5, también. Ya empecé con una, y pues también quiero ir incursionando en ese deporte. Hay que diversificarnos. Eso es así, eso es así. Cada vez se juega más el flag en Panamá, y hay que ver la cantidad de gente, y se gasta bastante en implementos, pero... Así es. Y es que yo he visto que la gente lo está haciendo en todo. Por ahí hay unos equipos de rugby. Sí, 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 total. Estos días vi yo un partido en el, vi un partido en el estadio Emilio Arroyo de rugby. Vi un par de cosas que no hubiese querido ver, de cabezas rotas esas partidas, fracturas, de verdad que... Pero no sabía que ese deporte tenía todavía tanta gente. Y chévere ver que hacen deporte. Siento que le hace falta bastante... ¿Qué te puedo decir? Dirección no solo a la liga, sino también a los equipos, ¿no? Porque el rugby, bien cierto, es un deporte bastante físico y, tú sabes, algo fuerte, pero yo veo rugby en las ligas internacionales estas europeas, que es donde más se juega, y no veo tantas cejas rotas, tantas... Es la falta de práctica, la falta de práctica. Sí, claro, claro. Pero sí se practica, sí se practica. Digo, ese, ese, en esa liga sí sería difícil que yo entrara. Difícil que yo entrara porque ese, montones de accidentes y esas cosas... Mira, esta niña todos los días hace eso. Chuleta, qué peligro. Nosotros aquí, cuando estamos hablando, de repente, como a esta hora, como 15 para las 11, pasa una muchacha que puede tener como 25 años, en una, en una de esas cosas que se llama patineta eléctrica, en el cuarto carril, lo cual es normal, está bien, pero pasa sin casco, y sin ningún tipo de... Es que no tiene nada de percepción. De nada, ella pasa, se monta en esa y va. Dime algo, y esas, esas patinetas eléctricas, o scooters... No está regulada en Panamá. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Pues oye, no tiene ni placa ni nada. No está regulada, ella puede andar por ahí. Ahora, por el bien de ella, debería tener al menos... Claro. Pero bueno, ojalá no le pase nunca nada, pero... No sé. ¿Qué le pasó? No, 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 yo viendo el reloj. Ah, yo pensé que estaba viendo a Dios. Mira, eso es un peligro. Sí, sí, eso es un peligro. Oye, ¿no quieres entonces a Bogotá? No, yo voy a averiguar de una vez. Pues si no, también tengo otro lugar para motivarte. ¿Cuál? Bueno, enamórate del todo incluido en Royal de Camerón, Panamá. Uy. Reserva ya y recibe hasta un 25% off. Para que viajes los fines de semana con nuestro producto All Inclusive Plus. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Yo creo que ya tú no estás en esa categoría. No. Disfruta de bebidas premium ilimitadas, desayuno y almuerzo en restaurantes privados, minibar con sodas y cervezas y mucho más. Y si eres amante del golf, tú eres amante del golf. Yo tengo mucho tiempo que no voy al de Camerón, mucho tiempo. Vamos a resolverlo. Como eres amante del golf, por hospedarte en All Inclusive Plus, recibirás un Green Free gratis diario en el Mantarraya Golf Club de nuestro hotel de Camerón. Vive una experiencia exclusiva, llama ya al 821-11, 821-11, validar fechas, términos y condiciones en www.decameron.com. Hace tiempo yo quería hacer esto, Diego, meter la conversación y la cuña. Mira. Y oiga, ajá. Ok. Viste, la gente no se dio cuenta, pero ahí. Exacto, da súper. Metí como cuatro cuñas de diferentes. Vamos también para el de Camerón, otra buena opción. Viste, estás viendo. Ya tenemos dos buenas opciones. Avianca para Bogotá o El Salvador y que me gustan esos destinos. Y también de Camerón. Y la cuña de Navidad para que no quede limpia. Ah, y Global Bank. No, yo saliendo de aquí voy para Global Bank. Mira, en diciembre tiene la fiesta de La Liga, que es la fiesta de la oficina de la empresa. Exacto. Los Pelados. El viaje. El viaje. Mucho gasto. Ahora es tu cuenta de Navidad. Tengo que abrir mi cuenta. Son mucho gasto. Mucho gasto. Wow. A mí me espera fuerte, fuerte, fuerte. Mira el otro como entra. Ese, ese, ese. Ya. Él cree que está manejando un tractor. Tuviera como entrar el Magdiel. El Magdiel entraba aquí fitipaldi. Tú puedes entrar, ay papá, papá, ese pobre carro. Después cuando está todo desbaratado por abajo. Dicando que... Las calles y el ministro y el móvil y la cosa. Y el móvil. Mientras que no nos ayudan, hay que... Vaya, vamos a... Nosotros también a ser cuidadosos. Pobre carrito de Magdiel. Pero si tenemos buenas opciones, yo de aquí tengo que salir a Global Bank. Porque la verdad que me espera un año, un diciembre fuerte en gastos. Fuerte, fuerte en gastos. Bien fuerte. Este año está medio duro. Uf. Y a mí me ha tocado ver gente que le han dicho que lo lamentamos, pero no seguimos más. Así que... Bueno, vienen épocas de vacas muy irregulares después de mayo. Por no decir vaca flacas. Vienen vacas irregulares después de mayo. Bueno, vas a tener que buscar una alternativa. La vaca. Totalmente. Ya no son ni flacas. Ya no son ni flacas, exacto. Tú sabes que yo había... Tú sabes que yo había apagado ese micrófono. Porque no sé, me acuerdo que estábamos hablando y yo no quería acá. Después me quedé pensando y yo lo prendí. Sí, 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 yo me escucho. Sí, sí, sí. Así que bueno, oye Mónica, este... ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? No nos vemos el próximo miércoles. Ni nos escuchamos, sino el de más arriba. No vamos la semana que sigue. Exacto, la semana que sigue después de carnavales. Ya con todos los detalles de lo que pasó en la inauguración y toda la cobertura total de... ¿Tú te quedes en la inauguración? El sábado 17 en el Sports Center, 4 de la tarde, en la Copa de Verano LFFP 2024. Así que allá los vamos a esperar. ¿A dónde es? En el Sports Center. Vayan en familia. ¿Dónde queda? En Costa del Este, frente a Atanasius, entrando por la farmacia Metro, ahí. Yo debería ir. ¿Desde cuándo tengo eso, yo escuchando eso, Diego? No sé qué pasa, pero yo debería ir. Debería ir. Debería ir. Pero ya te vamos a esperar. Mónica de Cuadro con la Liga. ¿Cuándo le vamos a poner la marca? Aprovecha estos días de carnavales. Para pensar, vamos a meterle mente. Vamos a poner un nombre pretty a esto. Vamos a meterle mente, vamos a meterle mente. Tú sabes que hay otros espacios que yo les he dicho de que, piénselo. Y más o menos, unos nombres espectaculares. Así que yo creo que no le estás metiendo cariño. No te has querido sentar. Vamos a analizar ese nombre. Porque ese nombre está muy largo. Oye, cuídense en carnavales que en casa los están esperando. Así que, ser responsable en el manejo. Por favor. Mónica de Cuadra, en la mañana, Ancoco, la Liga LFFP en radio. Nos vemos. Mónica de Cuadra. Muchas gracias, don Diego Hurtado. Yo llego hasta acá. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.